hola hola entrando por aquí otra vez ¿ven? ¿como están? hola a todas este es lo que llevo por la mañana cuando me levanto depende de lo que necesito como necesito, siento que está un poco dura la piel como que necesito que me quite la piel muerta se voy a usar un scrub un exfoliador de piel se lo llama la mujer este exfoliador es como bien fuerte e intenso antes yo cuando lo compre me untaba un montón porque yo pensaba que fue entre más y a veces como dice mamá Irene menos es más lo uso más en las partes más o sea lo paso más en las partes que más necesito como aquí obvio que se me reseque la base aquí mi nariz por los poros de los blackheads de la nariz por los poros de los blackheads de la nariz tómanse su tiempo cuando se hagan su dedo de piel a veces a veces yo me lavaba la cara y me lo quitaba bien rápido no me daba el tiempo suficiente para yo masajear la piel y que poder que el producto haga su trabajo ahora ahora me lo quitó disculpen que me los traje me estoy haciendo un reguero de agua aquí cuando tuviste en la playa yo traigo la toalla y nos mojamos y nos mojamos pero en mi cama santo ok estaba haciendo un reguero de agua usualmente mas que aprieten la piel que lo puedan cerrar no les truquen mas que presionen uno de los truquitos que aprendí que llevo tiempito haciendo el maquillaje y el skin care cada dia aprendo un poquito mas ya ustedes saben me gusta tonificarme la piel uso este de Purimd tiene CBD este es para rebalancear la piel y tonificarla este es como de splash quiere decir que tu untas solamente presionas en tu cara el café me espera el café me espera el café después de eso hay que dejarlo secar obviamente entonces quede en el baño porque este es el del momento el del momento yo creo que compre otro toner pero es como de spray y ese tambien osea lo echa pero tiene como un sentido después como que se seca como que es pegajoso este no este es como te dejo la piel lo mas que me gusta es como la deja brillosa no se porque como empieza a traer ese globo para atrás para tu cara ya ustedes saben un poquito del suero del Drunk Elephant como voy a hacerme el maquillaje ya mismo no me unto tanto como si yo fuera a dormir y este como que lo unto y después lo presiono lo bueno hasta acá porque siempre cuando me hago el maquillaje van a usar el maquillaje hasta el cuello y eso es todo después le dan un tan o su monstruizador o su bloqueador solar no se olviden de usar bloqueador solar que le va a ayudar la piel muchísimo con las manchas y evitarle cáncer de piel y sobre todo overall to help your skin mas quiero